Ay, chicos, el día está un poquito tranquilito, un poquito bonito, porque ha salido el sol así bien perfecto, pero lo que pasa es que me siento media enferma, no sé, como que tengo todo el cuerpo así, bueno, así, pero bueno, no pasa nada, porque si todavía puedo caminar, puedo hacer todo. Por cierto, ¿y esto? ¿Quién me lo dejó? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Hay un libro! ¿Qué es esto? ¿Quién me ha dejado esto? Mora, Mora, Mora. ¿Qué pasa, Espartor? Mira lo que me ha llegado. Pero a mí también me llegó algo, pero no me deja ni leerlo. Ya, gente, diría que es, a ver. Hola, estás invitado a la mejor fiesta del año en el pueblo, te espero. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta, Espartor? No, sí, ¿qué fiesta? ¿Tú sabes algo? Pues no, me acaba de llegar esto, entonces yo no sé qué fiesta, qué fiesta se refiere, ¿y quién nos ha invitado? ¿Quién es el dueño de esta fiesta? ¿Sabes lo que más me da miedo? Es que me despierto y estaba a mi lado. ¿Por qué estaba a tu lado? ¿Quién entró a tu casa a darte esa invitación? A mí, a mí no me lo dejaron al lado, a mí me lo dejaron en este cofrecito, aquí, aquí. No, sí. Oye, pero eso está peligroso. Ya tú sabes, ya tú sabes que me gusta dormir en las tardes. Ya, pero eso está peligroso, o sea, no es peligroso dormir, sino está peligroso que te lo hayan dejado al lado de tu cama. Porque alguien quiere decir que entró a tu cuarto. El mensajero entró a tu cuarto y no te diste cuenta. A lo mejor lo lanzaron por la ventana. Mira, está abierta. Pero igual no llegaría, mira, 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 mira. A ver. Si tú vienes por aquí, a ver, por aquí, tengo que saltar por aquí. Si tú vienes por aquí, vamos a saltar, vamos a llegar ahí ahorita. Un, dos por tres. Ya llegamos. Ya llegamos. Un poco más. Tampoco. Tampoco. Bueno, me caí. Espérate. Bueno. Espérate. Ahorita. Segundo intento. Segundo intento. Tenemos que saltar. No, pero no te mates tú, tonto. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Uy, buena. Yo llegué. Mira. Es que ese mensajero, mira. El mensajero. El extremo porque hizo parkour encima. Y me lo enfocan, mira, seguramente. Sí, pero el mensajero tendría que haber saltado de allí y luego pasado acá y tirado todo, ¿sabes? Ya sé. ¿Y por qué saltaría? Si se ha hecho todo eso, yo creo que el mensajero medio es doncito porque acá había escaleras. Ya, pero o sea, también pensando en el hecho de que por qué usó nuestras cosas para dejarlo aquí cuando puede dejarlo en un cofrecito abajo, ¿sabes? Yo esto... Tal vez es un mensajero prime. No sé, pero yo esto lo noto muy sospechoso, Spartan. Muy sospechoso de que algo, 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 algo oculte ese mensajero porque ningún mensajero te va a decir eso. Un poco más, un poco más y entra a tu cuarto y dice, oye, te dejé esto. Me despierto, ¿te imaginas? Oye. Uy, se escuchan. Uy, ¿escuchas Apocalipsis Zombies? Acabo de escuchar. Sí, 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 sí. Aquí abajo como que hay Apocalipsis Zombies. No sé por qué acabo de escuchar. ¿En serio? No. Ay, ya no escuché. Pues chicos, ustedes escucharon, ¿verdad? Como yo. Como si hubiese un Apocalipsis y son mis apuntos y deben llegar. Pero bueno, ya no importa. Escúchame, Spartan. Tú ya tienes con qué ir hasta esta fiesta. Que dicen que es la mejor del año. Sí, ya tengo algo ya. Yo no tengo con qué ir. ¿Cómo que no tienes? Pues vamos de shopping. Y sí, pero tú crees. No puedo ir con esta ropa. Así, casual. No, tienes que ir elegante. A ver, ¿cuál es tu ropa elegante? A ver tú. Dame un momento. A ver, a ver. ¿Cuál es tu ropa elegante? Ay, te cambiaste súper rápido. Ya sé. Oye, pero... Es que uno ya se acostumbra a esa ropa. Pero es la ropa que siempre usas cuando quieres hacer algo elegante. Sí, es que es económico por eso. Actualízate, ¿no? Actualízate. ¿Cuándo será el día que te actualices? ¿Cuándo será el día que te actualices? Bueno, no pasa nada. Escúchame. Si vamos a ir a... Bueno, voy a ir a comprar ropa para poder ir a esta fiesta. Pues acompáñame. Vamos a la tienda. Vamos a una. Perdón, un momento. Ok, súbete acá, súbete acá. Vámonos. No, la tenemos que llenar. Te acabo de ver cómo te quitabas el terno, pero bueno. Llénalo, pues llénalo rápido. Acá arriba, adelante. Adelante, aquí, aquí. Allí adelante, encima. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ay, qué tonto. Llenando. Llénalo solamente un poquito, ya está. No necesitas más. Esparto. Ya, 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 ya. Déjame ir a su linera. Vámonos. Vamos. Pues aquí. Vámonos. Yo te guío, yo te guío así. De frente y a la izquierda, ¿ok? De frente y a la izquierda y vámonos. Vámonos. Ay, pero maneja bien. Vamos. No vayas aquí a hacer algo, matar, imagínate. Ay, mira con tu policía. Hola, policías, ¿cómo están? Cuídenme en el banco. Nunca lo cuidan bien. ¿Se dan cuenta que siempre se lo roban? Sí. Y hay un montón de policías ahí. ¿Cuántas veces hemos entrado? Ya, sí, ya, sí. Bueno, vámonos. Vámonos a encontrar esa ropita para irnos a la fiesta. Mira, Esparto, esta es la tienda que te estaba diciendo. Oh, este es de Gucci Crap, ¿ah? Sí, es una tienda especialmente para chicas. Entonces, aquí vamos a encontrar... Me tapo los ojos. Pero si no hay nadie afuera, nadie aquí, tonto, pasa. A ver, para, no habla de... Ay, pero me refiero aquí a la tienda y eres un tonto. Hola, señor de la tienda, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, jovencitos, ¿cómo están? ¿Qué desean? ¿Qué buscan? Hola, señor de la tienda. Pues mira, esto es fácil. Lo que pasa es que nos han invitado a la noche a una fiesta. Me van a saltar, no quiero. No, te vamos a robar, déjate tonterías. Que te estoy diciendo que nos han invitado a una fiesta, a Esparto y a mí. Y pues yo me dijeron que no puedo ir así como siempre voy. Entonces tengo que ponerme algo extra así como para ser ahí elegante, ¿no? Entonces quería ver si usted en esta tienda tiene algunas falditas para que yo me las pueda poner, probar y así. Sí, clarín, clarín, mire, tengo, le he estado observando y creo que, mire, el del lado, su lado izquierdo hay faldas muy bonitas para usted. Oh, sí. Puede ir a probarlas, el probador obviamente está en el segundo piso. Pero primero déjame verlas y luego te digo cualquier cosa, ¿sabes? Ah, bueno. Sí, gracias, muchas gracias. Mira, mira, todas estas falditas. ¿Cuál te parece que me iría mejor? A ver, pon esta acá. Esta, ¿tú crees que esta? Mira. Mira, 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 diamantito. Oh, este también sería muy bueno. Pero me gusta, no sé por qué me gusta este. Este como marroncito popó, así como tú. Popó. ¿Cómo que popó? Popó, sí. El popó no es marrón. Aunque también puedo, pues sí, este es marrón, mira. ¿En serio? Sí, míralo. ¿Ya ves? Pero es que no es marrón todo. Es que aquí no se ve porque las texturas. Bueno, yo creo que me puedo llevar ese y esta falda también para probarla. Y estos dos casquitos así bien bonitos para ponérmelos encima para ver si me quedan bien, ¿sabes? Señor, ¿el probador dónde está para irnos a probar? Ah, el probador está en el segundo piso, el pasillo, al fondo, a la izquierda. Al fondo, a la izquierda. Ok, listo. Ya nos vamos. Hasta luego. ¿Por qué le dices hasta luego? Si vamos a ir a probar nomás, no me voy a ir a hacer nada más. ¿Qué te pasa? Eres tonto. Bueno, bueno, te espero aquí, ¿eh? Bueno, espérame allí, espérame allí yo mientras me pruebo. Bueno, hay que probarlo, chicos, la vestimenta nueva para ver cuál me queda mejor. Miren esta. Bueno, bueno, sí, no, no. Esta falda me tapa todo, 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 ¿no? A ver, eso no quiero que se ponga aquí. A ver, esta de aquí. No, no, no. Esta no me gusta tampoco, no sé. ¿Espartor? ¡Espartor! 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 ¿Espartor? Dime, ¿qué pasó? Te vi que te escuché que te escuchabas. ¿Me estabas espiando atrás de la ventana de allá del probador? No, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a salir de aquí? Ok, ya fue alucinación mía, no te preocupes. Tranquilo, todo bien. Se nota que piensas en mí, ¿eh? Cállate, cállate. Bueno, vamos a seguir probándonos, no pasa nada. A ver, nos ponemos... Uy, este está mucho mejor, ¿eh? Este está bonito, este sí me gusta bastante. Y este a ver cómo me quedo... Uy, este también está bonito. Mira, estos dos están siendo como mi favorito, ¿sá? Está como que... ¡Espartor! ¡Yo te vi! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Venme? ¿Acabas de salir de la ventana? No, estaba acá pegada a la ventana, que es otra cosa. Entonces, todo fue imaginación mía. ¿Quién sabe? ¿Estabas espiándome? Ah, está bien, sí. ¿Por qué estabas espiándome, Spartor? ¿Quién sabe? O sea, el mensajero encima que me pone el mensaje a mi lado. ¿Y cómo sacaste esta ventana y luego la pusiste? Ah, te das cuenta... Pero... Mira. ¿Te gusta? Sí. Este también, este está bonito también. Mira. ¡Esta bonito! Bueno, sí, pero estoy molesta contigo. ¿Por qué estabas espiando? ¿Pero por qué te colocas? Porque esa es la que me voy a comprar, porque está muy bonita. ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué me espías? No puedes espiar a tu mejor amiga por los proveedores de ropa. Es que imagínate... Imagínate que el mensajero sea alguien malo. O sea, se subió hasta mi ventana a ponerme un mensaje a mi lado. No sé, me da mala espina, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver con que me hayas espiado? ¿Sabes qué? Vamos a pagar esto y tú y yo vamos a tener una conversación muy necesaria cuando lleguemos a casa. ¡Señor, señor! ¿Para por qué? Porque nada. Vamos a comprarle estas dos cosas. Yo le dejo esto por aquí, no se preocupe. Aquí le dejo todo. Encárgate, Esparto, de pagarle. Encárgate tú de pagarle. Ya, yo le pago, yo le pago. ¿Cuánto es, señor? Yo le dejo esto. Y son 59 dólares, car. Ahí está. Bueno. No se preocupe. Ahora, ahora sí. Vente, Esparto. Ve que estoy enojada contigo y me vas a decir qué es lo que pasó y por qué me estás... No, 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 no. Me vas a decir por qué. Vámonos.